El aprendizaje El aprendizaje tiene que ser una fuente de disfrute y tiene que nacer desde el deseo más profundo de las personas de conocer, de explorar, de interactuar, de tratar de encontrarle el sentido a las cosas. El Colegio Ale forma parte de una red mucho más grande que empieza, de hecho, muchísimos años antes que nosotros con estos cambios de paradigma en educación. Tenemos tres tipos de componentes dentro de lo que es el quehacer cotidiano de los alumnos. Las experiencias premeditadas, que son las actividades que los profesores preparan en función del currículo, las investigaciones que nacen de los alumnos que tienen que ver con lo que los alumnos traen como factor de interés. Y hay un tercer componente que es el componente de las materias como son la matemática, la comunicación y el inglés. Además, tiene un programa validado internacionalmente que permite que los alumnos que lleguen a secundaria aprueben las pruebas internacionales que se piden para postular a universidades en cualquier país del mundo. El 70% de lo que aprenden ahí lo aprenden a través del trabajo por proyectos. Siempre provocando al niño con actividades muy desafiantes, muy ricas y que lo conecten emocionalmente. Y luego siempre hay un 30% de aprendizaje, digamos, en espacios de formalización. Tanto para la lectoescritura, para el lenguaje, como para las matemáticas y para el inglés, nuestra forma de aproximarnos es como tradicionalmente se conoce. La cocina y la alimentación cumplen dos roles. Uno, la que tiene que ver con aprender a comer de todo en un menú balanceado y haciendo que los niños vivan la experiencia de una alimentación sana y nutritiva. ¡Pon aquí! ¡Mmm! ¡Felicitaciones! Y todo esto, por supuesto, complementado con deportes, artes, talleres de ingeniería, talleres de ciencias, de psicomotricidad, que de alguna manera se articulan con lo que los alumnos están investigando en clase. Si ustedes sienten que este es un colegio como aquel al que a ustedes les hubiera gustado asistir cuando les tocaba hacer escolar, entonces tienen ahora la oportunidad de ofrecérselo a sus hijos. Tenemos un espacio educativo en el cual queremos cultivar la pasión por el aprendizaje, el respeto por las diferencias y la capacidad de interactuar con distintas personas y medios en búsqueda de resolver problemas que impliquen un bienestar compartido, un bienestar común. ¡Gracias! 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 Gracias.